Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Juguetes Pequeños. Esta vez estamos en mi primera comunión. Vamos a ver todos estos regalos y vamos a ver mis regalos. Revenzaremos con este regalo. ¿Qué necesito para que no lo veas? ¡Wow! ¡Una planerita! Para, bueno, para ponerla. Ya se tiene, ya me hacía pasta. Y son miel. Y, Mr. Sonic. Bueno, bien, ya lo abrimos. Ahora falta el siguiente regalo. Lo tenemos por acá. Y el siguiente regalo. Es un gran chaleco. Mira, me queda. Es de espejitas y es muy bonito. Y aquí tenemos unos pequeños aretos. ¡Qué maravilloso! Hay que poner otra vez esto en su lugar y hay que dejarlo por allá. Y hay que abrir este de un pastel. ¡Wow! Otras tobilleras y son como de un osito. Hay otros iguales. ¡Ay, qué maravilloso! Miren. Unas tienen las ojos abiertos y otras cerrados. Y son diferentes. Uno de comer es un dúo, un gasto. Ahora, si vamos con este. Veamos, este está pesadito y yo quiero ver. ¡Oh, lo he roto! Este regalo parece de mil años. ¡Unos chocolates! ¡Niomi, miomi! ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Unos chocolates de la vacina. ¡Niomi! Pegaremos esto y los chocolates ya me los voy a comer ahorita. Veamos qué es esto. Hay que quitarle todo lo que tiene aquí. Aquí, este. Vamos a dejar esto por allá. Bien. Veamos qué es. ¡Ay! Aparece un... Son un pan. Mírenlo. Y una chamarra. Espejaremos con el cliente legal. Empezaremos con el cliente legal. ¡Epa! ¡Foji! ¡No! ¡No! Miren, tiene un cepillo de dientes, tiene un cepillo de dientes y que más, que más tiene? Una pasta de dientes de Barbie y que más tiene? Una camisita como para mamitas, muy suave. La roca la dejaremos en el regalo y comenzaremos con el ojo. Ay mira y también son unos calzones. Lo dejaremos por acá y empezaremos con un regalo misterio. No sabemos que es. Le quitaré el puño. Lo dejaría allá. Al parecer es algo de Toy Story. Wow, no sé si hayan visto pero... Es un... este... ¿Cómo se llama? Ay no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? Hay mejor el nombre. Diario. Diario, sí. Sí. Es un diario de... Ah. De vos, la yo. De vos, la yo. Dicen que aquí puedes elegir lo que quieras. Dejaremos este regalo por allá. Y... Y... Pues el siguiente regalo. Guau. Unas... Unas... Unas pintuitas para que veinte. Guau. Bien. La dejaré por allá. La bolsa la dejaré en el piso. Cuando la medias por acá. Y... Comenzaremos con el siguiente regalo. ¡Miren! ¡Es precioso! Como que dice algo ¡Mira en un pequeño monedero donde podré guardar mi dinero! ¡Oh Dios! ¡Muy bien! ¡Miremos que más! ¡Wow! Un jabón para el labio Pero ya está desfavado Ya apareció La dejamos de piso Y comenzaremos con este regalo ¡Wow! Esos son slime de bolas Donde podrías hacer De estos unicornios o arcoiris que vienen aquí Y este me lo regaló Con Y ¡Wow! Una LOL Y por aquí dice que son de agua para que nos salgan accesorios ¿La abrimos? ¡A ver! 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 Vemos como Jimena se pelea con una LOL ¡Fuera! ¡Vuelve! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! y vemos la lista de coleccionados bueno estos son los coleccionados esta volando aqui al parecer tenemos como una pegatina no se que hacer aqui esta el agua no se si esto se hace no se si esto se hace dicen que se debe de echar el agua aqui tenemos un pequeño bar y 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 continuaremos con el siguiente este este y ya no hay nada mas nada mas No lo pondré por acá abajo. ¡Guau! Es una muñeca de trago. Bueno, la vamos a dejar por allá. Vamos a otro lado. Y ponlo en la demo con este. ¡Guau! Es una muñeca de Chucky. Y ponlo en Chucky y dice que viene uno incluido sorpresa. Veamos el siguiente regalo. El siguiente regalo al parecer es como un closet. Como para Barbie y para Arepes. Ahorita como está en la bolsa no se ve la de esa ley. Bueno, amiguitas, lo dije por acá. Bueno, esto fue todo. Suscríbanse a nuestro canal. ¡Sujeres pequeños! ¡Adiós!